Acá mi amigo de Rumania. Sí, Daniela de Argentina. De Argentina, muy bien. Somos aquí en una excursión de Bariloche el día de 4 de enero de 2016. Sí, ahora tengamos un buen tiempo. Ojalá. Uy, se paró. Se paró la aerosilla. Ahora vamos a arrancar otra vez. Porque estamos a mucho, mucho, mucho metro arriba. Yo recuerdo aquí. Todo el tiempo. Seis metros de altura. Seis metros, ¿será? Seis metros de largo. En el teleférico. Seis metros de largo. Seis metros de largo. ¡Gracias!